Tuvimos en Italia al avión, una mujer se descompensó, pidió un doctor y la azafata que estaba al lado me decía pero nunca pasa esto, que estén tan alborotados, que pide un avión al inicio del vuelo, antes de que salga el vuelo y entonces le expliqué, tenés que entender que hasta un día antes estábamos yendo a los refugios tres veces por día sonaban las sirenas e íbamos a los refugios y hoy estamos acá ¿Dejaste familia ya? Tengo dos hermanos, sí ¿Te quedaron? Ellos eligieron quedarse Yo era una decisión muy difícil, en la cuarentena fui a Israel y luché mucho para ir haciéndome un lugar en mi profesión y cuando estaba por despegar, estaba por dirigir obras de teatro para ocho embajadas se cortó todo y nadie sabe cuánto va a durar esto Yo vivo sola con mi hija en Israel ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has vivido allá? Muy mal, no es tanto las bombas sino el convivir con otra gente que... ¿Qué ha perdido? Los terroristas también, uno no sabe dónde puede esperarse y uno vive exaltado así que la mejor decisión es volver para acá a nuestro país Dejé todo, casa, trabajo, perros, todo y bueno, ahora el vuelo excelente agradecidísima a la embajada Nos acompañaron en todo momento, solamente tener palabras de agradecimiento y bueno, la alegría de estar de vuelta en casa, ¿no? Yo vivía en el norte de Israel, en una ciudad que se llama Fula, cercana a Nazaret donde, bueno, actualmente están empezando los enfrentamientos con Jesús Volás desde hace varios días Yo llevo dos años, pero tengo a mi hermano que vive hace 22 y a mis viejos que vivían hace 15 ¿Llegaron allá? Mis viejos decidieron quedarse Fuimos de turismo, vivimos acá, teníamos un vuelo de regreso que se canceló Se canceló dos veces y pudimos, por suerte, venir con este vuelo y todo muy bien Excelente todo ¿Fueron cuidados? ¿Fueron bien? Absolutamente, muy bien cuidados ¿Agradece el Estado argentino? Se agradece Muy bueno el viaje, muy contentas de estar de nuevo en nuestra patria Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Dónde estaban? ¿En qué ciudad? Bergema ¿Qué tan lejos o tan cerca del conflicto? Cerca Cerca Todo es cerca ¿Tuvo miedo? Mucho ¿Estás a salvo ahora, no? Tengo dos nietos en el ejército, con el corazón un poquito asustado Muy emocionado Muy, muy, porque es muy loco todo esto Aparte que no vi a mis hermanos, o sea, mamá, 8 años acá Deja dos hijos allá, que están en el ejército Es contento y triste todo, muy loco